Se ha comprobado que las caricias y los mimos provocan la liberación de neurotransmisores que en los medios de comunicación se han denominado hormonas de la felicidad. Se trata de un grupo de sustancias que forman parte del sistema de recompensa humano, incluidas las endorfinas, téptidos opioides producidos en la glándula pituitaria y el hipotálamo de los vertebrados, y en una imagen de un escáner cerebral, la tomografía por emisión de positrones permite reconocer con facilidad cómo estas estructuras se activan al experimentar un toque físico agradable, lo cual relaja y también conduce a un procesamiento más tranquilo de los estímulos sociales y emocionales. Esta es una de las explicaciones de por qué tomarse de la mano durante el parto, por ejemplo, hace que éste sea más llevadero porque se liberan los propios analgésicos al cuerpo. Tocar es una parte importante de la interacción social. El tratamiento con las manos, que se llama Behandeln en alemán, ¿no?, en su origen considera la imposición de manos como uno de los métodos de curación más importantes de las culturas antiguas. Ya Asclepio, en antigüedad, hijo de Apolo y dios de la curación, descendió hacia los soñadores y los curó tocándolos con las manos. Hipócrates informó sobre un misterioso poder curativo inherente a sus manos y se dice que Jesús hizo caminar a los cojos y ver a los ciegos tan solo con tocarlos. En la época moderna se intentó explicar de manera científica este poder curativo de las manos que hasta entonces había sido divino. Aparece este señor famoso, Mesmer, que fue el que introdujo el mesmerismo y que se dio cuenta de que podía reducir el dolor de sus pacientes acariciando de forma rítmica sus cuerpos y lo explicó mediante el poder del magnetismo. Para realizar sus curas con este presunto poder, invitaba a sus pacientes a sesiones que daban como la impresión de ser mágicas y los enfermos tenían que sentarse en un círculo alrededor de un recipiente lleno de virutas de hierro y tocarse unos a otros con las yemas de los dedos. Al mismo tiempo, Mesmer pasaba una varilla de hierro de uno a otro mientras los miraba fijamente. De esta manera, se cuenta que curó parálisis, migrañas, asma y gota. Su método lo fueron perfeccionando sus alumnos, ya sin las virutas de hierro, y en el año 1882, la Academia de Ciencias de París lo reconoció y se hizo famoso bajo el nombre de hipnosis. Ya en varias culturas, la imposición de manos como medio de curación tiene un origen religioso que en realidad proviene de la bendición. Este elemento simbólico todavía existe en la medicina actual, incluso tiene una gran influencia. Y estamos hablando del efecto placebo. Los analgésicos alivian mucho mejor el dolor si lo administran los médicos y las enfermeras que si son administrados a través de una máquina dosificadora que se llama bomba de perfusión. Como que la bata blanca logra más éxito terapéutico que la ropa de calle. Aún cuando el paciente sabe que las tabletas están hechas solo de azúcar, éstas lo ayudarán si el médico comenta que se puede esperar un efecto positivo. Ted Kaptchuk, profesor de salud en la escuela de Harvard, ha estudiado este aspecto en pacientes que tienen el síndrome del intestino irritable. El profesor les comentó a los participantes que podían probar un medicamento sin ingrediente activo alguno, que no tenía efectos secundarios y que ya había funcionado en muchos casos. Esto en verdad es correcto. Cuando la gente se le administra un medicamento placebo, casi un tercio reacciona como si en realidad hubiera tomado un ingrediente activo. En todo caso, la atención y la expectativa positiva son factores decisivos. Por lo tanto, este señor, Kaptchuk, también describe el efecto placebo como una acción en la que la atención cuidadosa combinada con la esperanza conduce a un resultado clínico. Pero también hay una correlación biológica. Hay una enzima llamada COMT, o sea, C-O-M-T, que afecta el nivel de dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor importante para la motivación y la recompensa. Dependiendo de la cantidad disponible de COMT para el organismo, las personas presentan una mayor o menor susceptibilidad al efecto placebo. Todos los medicamentos convencionales tienen también un contenido más o menos alto de placebo. Para un aproximado del 30 al 50% de los pacientes, un placebo ayuda igual de bien. El responsable de esto es un segmento de genes llamado RS4680, el cual varía mucho entre diferentes personas. Alrededor de un tercio de la población responde muy bien a la atención y al tratamiento amable, otro tercio reacciona de forma menos favorable, y el resto apenas o nada. Los investigadores que estudian el placebo, como Manfred Schdolzky, de la Universidad de Duinsville-Essen, en Alemania, abogan para que los medicamentos placebo no solo se consideren como una posible alternativa a los fármacos convencionales, sino que también se usen los hallazgos realizados hasta ahora en el campo de la medicina ritual. Esta necesidad de contacto corporal es grande porque pertenece a una de las experiencias básicas de nuestra vida. Por eso la falta de contacto o el abuso origina enfermedad. Ya está comprobado que si un niño nace y se lo deja solito, o sea, no se lo atiende, no se lo acaricia, solamente se lo alimenta y no se lo acaricia, ese niño enferma inclusive puede llegar a morir, ¿no? No es casualidad que muchos trastornos psiquiátricos estén relacionados con experiencias corporales negativas, ya sean vivencias traumáticas generadas por golpes, abusos o torturas, o bien la falta de contacto empático. Los masajes y otras terapias corporales pueden ser de gran utilidad, ya que combinan la sensación física con las percepciones emocionales. El público en general tiende a considerar el masaje como sinónimo de bienestar, pero no es así. El masaje es un tratamiento manual que en realidad corresponde a una de las terapias más antiguas del mundo, por lo que sabemos su uso sistemático en la medicina tradicional china, se dio por primera vez hace más de 5.000 años. O sea, ya figuran escritos históricos, ¿no? Esto de frotar, frotar las extremidades, ayuda contra los resfriados, mejora el cuidado de los órganos y alivia el dolor. El masaje también tiene un lugar importante en la medicina de la India y forma parte del repertorio terapéutico estándar con aceites curativos. Hipócrates, que fue un médico que dominó muy bien también esto del frotamiento, sugería tomar un baño y un masaje con aceite todos los días. El médico romano Galeno daba masajes a los luchadores, a los gladiadores, ¿no? antes de ir a pelear y escribió varios libros sobre estas técnicas. Posterior al declive de la cultura de la antigüedad y bajo la influencia de la iglesia católica que estaba en contra del cuerpo, el masaje se empezó a convertir en un tabú durante varios siglos hasta que resurge en el renacimiento. El médico Ambrosier Paré, especialista en heridas y un verdadero pionero de la cirugía moderna, utilizó el masaje después de una operación para mejorar la cicatrización de las heridas. En otras culturas, el masaje nunca desapareció. Por ejemplo, el navegante James Cook escribió en sus diarios cómo él se curó del lumbago en Tahití donde varias mujeres lo masajearon al mismo tiempo. Más tarde, a principios del siglo XIX, el gimnasta sueco Per Hendrik Ling estableció las bases sistemáticas para muchas técnicas modernas de masaje. Sigmund Freud fue uno de los primeros médicos modernos en establecer de forma específica una conexión entre las sensaciones corporales y las emocionales. Así recomendó el masaje para el tratamiento de la histeria y terminó que en ese entonces implicaba diferentes síntomas psíquicos o somáticos. su estudiante y posterior detractor William Rage tenía la teoría de que los músculos endurecidos la coraza corporal ejercían una influencia negativa en la energía vital y por lo tanto también en la psique. Sin embargo, cuando intentó tratar dolencias emocionales con la ayuda de técnicas manuales y ejercicios de respiración, la respuesta fue la indignación general. Un psiquiatra no tenía nada que hacer tratando el cuerpo. Algunas de estas tesis de Rage se integraron más tarde en la bioenergética que es una psicoterapia relacionada con el cuerpo. A través de la manipulación manual se puede conseguir una gran variedad de efectos terapéuticos. Por ejemplo, a través del pinchar, acariciar, golpear ligeramente, amasar o frotar. Esto también activa las zonas reflejas que interconectan regiones distantes del cuerpo por medio de vías nerviosas. La fisioterapeuta la fisioterapeuta Elisabeth Dicke desarrolló el masaje del tejido conjuntivo en 1929. Los masajes alivian la ansiedad, la depresión, el estrés y la fatiga. Bien, ¿a qué se deben estos beneficios? Una de las explicaciones es que el masaje cambia la actividad del sistema nervioso autónomo de estímulos simpáticos estimulantes a estímulos parasimpáticos calmantes. Algunos coinciden en que el contacto intensivo puede influir en el equilibrio de los neurotransmisores del cuerpo porque provoca la liberación de serotoninas, endorfinas y oxitoxina. En la medicina natural observamos que el contacto corporal con mucha frecuencia desencadena procesos emocionales no siempre de forma inmediata pero sí gradual. Como resultado de la terapia neuronal se descarga un bloqueo mental de manera por completo inesperada y espontánea. Esto se denomina liberación emocional. Como resultado si no desaparecen las dolencias corporales por lo menos se alivia en un porcentaje significativo. Una posible conexión entre el cuerpo soma y la psique radica en la teoría de la regulación básica que fue establecida en los años 50 por Alfred Pischinger. Fue un médico austríaco que empleaba terapias naturales. Él describió el tejido conjuntivo con una especie de ecosistema de células y el fluido que las rodea. Filtrado a través de una matriz de diferentes proteínas. Este tamiz conecta el tejido conjuntivo con el sistema nervioso central por medio de fibras nerviosas y el sistema glandular del cuerpo con el cerebro. alteraciones como la inflamación o los depósitos en el tejido conjuntivo afectan tanto al sistema inmunitario a través de las células inmunitarias que viven en el líquido como al equilibrio electrolítico del cuerpo. Esta matriz extracelular descrita por Pichinger se considera un importante mediador entre los procesos psíquicos y somáticos en la medicina natural. Su teoría postula que no hay enfermedad física sin afectación psicológica y viceversa. También aclara parte de la conexión entre la psique el cuerpo y el sistema inmunitario que se está investigando en la psico-neuro-inmunología. Este concepto de regulación básica en la medicina ortodoxa nunca se ha aceptado realmente a menudo también se ha ridiculizado pero ya en el 2018 hubo una revista científica llamada Nature que informó investigadores estadounidenses descubrieron en el tejido conjuntivo una estructura atómica desconocida hasta este momento una matriz de soporte en la que se encontraban varios vasos linfáticos y fibras de colágeno conectados por un fluido que los envolvía por completa. más adelante esto se fue porque ya estamos en el 2024 se fue tomando en cuenta para la curación de la curación